A la altura del kilómetro 54 de la vía, la tractumula impactó un bus y varios vehículos particulares. Según los cuerpos de bomberos de varios municipios de Cundinamarca que atendieron la emergencia, el autobús se habría volcado. Ya son 11 las personas fallecidas a causa del trágico accidente múltiple que se presentó cerca de la medianoche de este martes en la vía Bogotá-Villavicencio, más exactamente a la altura del túnel de Buenavista. De acuerdo con las autoridades, la tractumula cargado con productos químicos y que se dirigía a la capital del Meta, al parecer se quedó sin frenos y estrelló una flota de pasajeros de la empresa Expreso Bolivariano, un avance, un automóvil y una camioneta. Miguel, el televidente, les cuento que aquí en Medicina Legal hace presencia alguno de los familiares de las dos personas que fueron traídas aquí a Bogotá y que perdieron la vida en este trágico accidente y están a la espera de que entreguen sus cuerpos para llevarlos a su tierra natal.